Bienvenidos a mi canal Algrano. Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo estás? Todo cambia en Venezuela. Hoy presento recarga de saldo y registro de número telefónico de la operadora CanTV en BDB en línea, personas Banco de Venezuela. Con acceso a la sesión se procede pulsando sobre pagos. Pagos de servicios. Hacemos del uso de la barra roja lateral derecha a bajar. Seleccionar el campo Tipo de servicio. Seleccionar la opción Servicios Públicos. Seleccionar el campo Servicio a pagar. Seleccionar CanTV. Seleccionar Procesar. De modo, se presenta el módulo de pago de servicio CanTV, presentando el campo Pagos Frecuentes. Es aquí en donde se va a almacenar los pagos realizados en el sistema. Por ende, se encontrarán en una lista previamente registrado. Para próximas y futuras recargas, simplemente se deberá pulsar sobre el campo Pagos Frecuentes y seleccionar el número que previamente estará anexada y registrada en este campo de pagos frecuentes. De modo, si es por primera vez o dicho número telefónico no ha sido registrado, se procede seleccionando el campo Pago No Registrado. De esta manera se procede incorporando el número telefónico local CanTV correspondiente. Una vez incorporada, se procede pulsando sobre Consultar. De modo, el sistema presenta la deuda vigente correspondiente a dicho número telefónico, la cual se procede seleccionando cualquiera de las dos opciones, bien sea la deuda vencida o la deuda total. Es muy importante informar para que se registren los números telefónicos. Primeramente, se debe pagar la deuda correspondiente. Sin un previo pago, no se registrarán los números correspondientes en esta plataforma del Banco de Venezuela. Una vez seleccionada, se procede pulsando sobre el campo Pagar. A continuación, se procede pulsando sobre el campo Instrumento a debitar, la cual se selecciona la cuenta bancaria en la cual se tiene el saldo disponible para el pago. Se procede seleccionando el método de autenticación, la cual es por mensaje SMS, que es la cual es el número telefónico celular la que se encuentra registrada a dicha cuenta bancaria o por tarjeta de coordenadas. Una vez seleccionada el método de autenticación, se procede pulsando sobre el campo Pagar. De modo, el sistema presenta esta pantalla con la interrogante ¿Deseas realizar el pago con los siguientes datos? Se procede pulsando sobre el campo Confirmar. De modo, se presenta el módulo de autenticación. Se procede incorporando la coordenada correspondiente indicada en el sistema. Es muy importante informar, el Banco de Venezuela tiene dos tarjetas coordenadas. Una que es antigua y la otra que es la que se encuentra vigente. Las dos funcionan con normalidad. Si es con la nueva presentación, las coordenadas son de dos dígitos y solamente comprenden de solo números. Si es con la tarjeta de coordenada antigua, las coordenadas son de tres dígitos, las cuales están comprendidas de números y letras. Es muy importante informar, recargar, que las letras en dicha coordenada, en dicha tarjeta de coordenada antigua, todas las letras se encuentran en mayúscula. Para la incorporación, tener presente activada la tecla mayúscula para que se pueda incorporar con normalidad correctamente las coordenadas correspondientes. Una vez incorporadas las coordenadas pautadas por el sistema, se procede pulsando sobre el campo Continuar. De modo, el sistema presenta esta pantalla informando Transacción realizada con éxito. Su pago será aplicado en un tiempo máximo de 48 horas. Su número de referencia es... Hacemos el uso de la barra roja lateral derecha bajar. De modo, se presenta el módulo para registros de pagos frecuentes. De modo, se procede pulsando sobre el campo Registrar el pago. De modo, se procede incorporando un alias, un nombre que queda a criterio de cada usuario. Es muy importante informar si se desea obtener el comprobante de pago antes de pulsar sobre Registrar. Se procede pulsando sobre el ícono de la impresora. Es muy importante informar dicho comprobante de pago se debe previsualizar en esta pantalla. Y tener en consideración el campo Destino esté reflejado la opción Guardar como PDF. De lo contrario, es debido a que no se tiene instalado en la computadora un software llamado Adobe Reader. Dicho enlace para la descarga e instalación en su computadora se los dejo en la descripción de este video. Una vez que se siga estos parámetros, se procede pulsando sobre el campo Guardar. Se selecciona el lugar en donde se desea guardar en la computadora dicho comprobante de pago y se procede pulsando sobre el campo Guardar. Ahora, para continuar con dicho registro de números se procede pulsando sobre el campo Registrar. Se procede pulsando sobre el campo Continuar. Y de esta manera finaliza dicho proceso de pago y registro de números telefónicos en el sistema en la página del Banco de Venezuela. Para los casos que sin querer queriendo se dio a registrar el pago y desean obtener dicho comprobante de pago omitiendo de pulsar sobre el icono de la impresora finalizando dicho proceso con éxito. La otra manera para la obtención de dicho comprobante de pago posteriormente se procede pulsando desde la sesión la opción Consultas. Histórico de operaciones. Hacemos del uso de la barra roja lateral derecha a bajar a continuación. En el módulo de periodo a consultar se procede seleccionando cualquiera de estas 5 opciones. Por defecto se encuentra preseleccionada la opción 7 días. Se selecciona la que corresponda según el usuario. O dejar por defecto la preseleccionada y se procede pulsando sobre el campo Procesar. Hacemos del uso de la barra roja lateral derecha a bajar. A continuación se va a presentar el registro de dicho pago en donde se procede pulsando sobre el número de referencia indicada de dicha operación. Se procede pulsando sobre el icono de la impresora. De esta manera se presenta esta ventana y se procede pulsando sobre el campo Guardar. Se selecciona el lugar en donde se desea guardar dicho comprobante de pago y se procede pulsando sobre el campo Guardar. Y se procede seleccionando el campo Continuar. De esta manera concluye dicho proceso. Bueno mis amigos, esto fue todo absolutamente por hoy.